Feliz noche para todo el pueblo de Venezuela. Información de último minuto, Palacio de Miraflores con nuestra compañera Indira López. Adelante Indira, feliz noche. Así es, gracias Barry por el contacto informativo que lo establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, Doctora Delcy Rodríguez Gómez. Escuchemos. Bueno, muy buenas noches. Acabamos de culminar en efecto la reunión de la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención del COVID-19. Si me permiten, voy a retirar la mascarilla para dirigirme al país. La reunión de hoy se extendió más de lo acostumbrado porque debemos informar al país que en las últimas 24 horas se han detectado 45 nuevos casos. Lo cual eleva el número de personas contagiadas en Venezuela a 504 casos. Fíjense, la mayoría de estos casos son casos importados. Cuando vemos de estos 45 casos, 34 son importados, 21 de ellos procedentes de Perú. Ya vamos a dar más detalles. Hay 11 procedentes de Colombia, un caso procedente de Ecuador y otro caso procedente de Brasil. Hay un caso que es un contacto con un viajero internacional, es decir, se deriva de estos casos importados y hay 10 casos de transmisión comunitaria. La distribución territorial de estos casos, 30 casos están en el Distrito Capital, muchos de ellos distribuidos en los hoteles donde estamos a través del puesto de atención social integral, PASI, distribuido en la Ciudad Capital para recibir a los con nacionales que están regresando a nuestra patria. 3 en Distrito Capital, 30 en Distrito Capital, 3 en Barinas, 9 en Nueva Esparta. Ya vamos a hablar de este caso, que es un caso de transmisión comunitaria derivada de un caso, un foco importante que hay en el Estado Nueva Esparta. Un caso en el Estado Anzuategui, un caso en el Estado Amazona, un caso en el Estado Aragua. De ellos, 19 son mujeres y 26 son hombres, incluyendo 7 menores de edad. Todos están aislados ya en un centro de salud y recibiendo tratamiento. Así que voy a iniciar con la referencia sobre estos casos. El primer caso es un caso de transmisión comunitaria. Es una mujer de 67 años de edad del Estado Aragua. Es de ocupación, es una médica procedente del Estado Nueva Esparta, que estuvo atendiendo justamente el foco del Estado Nueva Esparta mediante el proceso de despistaje del personal de salud. Se le realizó la prueba molecular y el día de hoy dio positivo. Esta doctora está sintomática y ya ha sido ingresada en un CDI de Maracay. El segundo caso es un hombre de 49 años de edad, también colaborador de la Misión Cubana en el Estado Amazonas, Río Negro. Este colaborador de la Misión Cubana estuvo atendiendo. Si ustedes recuerdan, en los días recientes recibimos unos cognacionales de Brasil que ingresaron por Río Negro. Este colaborador de la Misión Cubana justamente estaba atendiendo a estos cognacionales y se contagió. Este es contacto con viajero internacional de Brasil. El tercer caso es una niña de dos años de edad, del Estado Varinas, procedente de Ecuador, en el vuelo que ingresó al país el 7 de mayo. Fue recibido en el puesto de atención social integral del Estado Lara, con prueba rápida negativa. Luego, en el cumplimiento de los protocolos que ya ustedes saben, fueron diseñados, fue trasladado al PASI de Varinas. Su madre resulta positiva la prueba molecular y el día de hoy se le realiza la prueba molecular a esta niña dando positivo. Está ya ingresado en el Hospital Sentinela junto a su madre. Este es un caso importado de Ecuador. El cuarto caso es un hombre de 19 años de edad, del Estado Varinas, comerciante, procedente de Cali, Colombia. Entró a Venezuela el 7 de mayo. Fue captado en el plan fronterizo de Táchira y luego es trasladado al plan de Varinas, donde es su estado destino. Y allí dio positivo a la prueba molecular el día de hoy. Ya está ingresado en un CDI del Estado Varinas. Es un caso importado de Colombia. El quinto caso es una mujer de 17 años de edad, una adolescente, mejor dicho, del Estado Varinas. Tiene un embarazo de seis semanas, procedente de Cali, Colombia. También ingresó a Venezuela el 7 de mayo, a través del plan fronterizo del Estado Táchira. Luego es trasladado con este grupo al puesto de atención en el Estado Varinas y dio positivo el día de hoy. Está sintomática y ya ha sido ingresada, además, por su condición de embarazada. Está ingresada a un hospital Sentinela. Este es un caso importado de Colombia. El sexto caso es un hombre de 31 años de edad, del Estado Ansuátegui, procedente de Brasil. Entró a Venezuela el 28 de abril. Fue captado en el plan fronterizo del Estado Varinas y luego de cumplir los protocolos, fue trasladado al puesto de atención fronterizo en Ansuátegui y dio positivo a la prueba molecular el día de hoy. Este es un caso importado de Brasil. Luego, yo he reagrupado por la cantidad del número de casos, que el día de hoy asciende a 45. Hemos reagrupado en las siguientes categorías. Tenemos 21 personas contagiadas en un vuelo procedente de Perú, que llegó a Venezuela el 8 de mayo. Allí, 21 cognacionales, que fue detectado en las últimas horas, salieron positivos a la prueba molecular. De ellos, 13 son mujeres, 8 son hombres y 4 niños y niñas. Este vuelo llegó de Lima, Perú, el 8 de mayo, llegó a Maiketía, fueron recibidos, se cumplió el protocolo de aislamiento y de cuarentena obligatoria. Como ustedes bien saben, a todos los que están retornando a Venezuela deben cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días, además de todos los protocolos sanitarios y epidemiológicos de realización de pruebas rápidas y de prueba molecular. Todos están asintomáticos y fueron ingresados a hospitales y sedes y centinelas del distrito capital. Están recibiendo tratamientos y son compatriotas que provenían de Perú. Entonces, Perú, ese vuelo, bueno, ya hemos detectado 21 personas contagiadas. Luego tenemos, en el caso de personas que regresaron de Colombia por el PASI de Táchira y de Apure, que luego fueron trasladados al distrito capital. Allí tenemos a 9 connacionales, 3 mujeres, 6 hombres y 3 menores de edad. Cumplieron su cuarentena en el PASI, en el puesto fronterizo de Táchira y de Guadualito y posteriormente terminaron de cumplir, vinieron a terminar de cumplir, mejor dicho, su cuarentena en el distrito capital. Y en el cumplimiento de todos los protocolos de atención médica, de detección, bueno, se determinó, según la prueba molecular, estos 9 casos de procedentes, con nacionales procedentes de Colombia, tanto por Apure como por el estado Táchira. El tercer grupo que ha sido seleccionado es 9 guardias, 9, perdón, militares del estado Nueva Esparta. Estos funcionarios, estos efectivos militares, participaron en los procesos de pesquisaje de los distintos puestos de comando que se vino realizando en el estado Nueva Esparta. Y que como ustedes bien saben, allí teníamos dos focos, tres focos muy importantes que hemos venido atendiendo y haciendo seguimiento y atención a aplicación de los tratamientos y el día de hoy se detectó este nuevo foco en la península de Macanao. Así que atención Nueva Esparta, atención Venezuela, no podemos relajar. El presidente Nicolás Maduro ha hecho mucha énfasis en que la cuarentena social, muy disciplinada y voluntaria que se cumple en Venezuela, ha cumplido su objetivo, ha cumplido su fruto, pero sin embargo nosotros debemos mantener el aislamiento social, debemos mantener el distanciamiento social, debemos mantener el uso obligatorio de la mascarilla, así como las medidas personales de higiene y de prevención. Bueno, estos son los 45 casos reportados para el día de hoy, de ellos están recuperados 241 personas, lo cual da una tasa de recuperación del 47.8%, 110 ya están ingresados en hospitales, 125 están ingresados en centros de diagnóstico integral, 18 están en clínicas privadas y bueno, la lamentable cifra de 10 personas fallecidas. De estos 504 casos, están recuperados 241, es decir que están activos 263 casos. Ya tenemos cuatro estados en el país que no tienen casos activos, pero de los 504 casos, 165 son personas asintomáticas, el día de hoy, por ejemplo, los nuevos 45 casos, todos son asintomáticos, 85 tienen insuficiencia respiratoria aguda leve, 2 tienen insuficiencia respiratoria aguda moderada y 1 tiene insuficiencia respiratoria aguda grave y se encuentra en una unidad de cuidados intensivos. Fíjense ustedes el siguiente número que queríamos compartir con ustedes. Desde el día 9 de mayo al 16 de mayo, el día de hoy, hemos detectado 116 nuevos casos. De esos 116 nuevos casos, 87 son importados. Quiere decir que el 75% de nuestros casos de los últimos días son casos importados, como bien ya les referí, tanto de Colombia como de Brasil, Perú, Chile, Ecuador, principalmente. Aquí el vicepresidente de Comunicación ha mostrado una lámina que yo quiero reiterarla. Si Venezuela no hubiese adoptado el estado de alarma constitucional, como lo hizo tempranamente el presidente Nicolás Maduro, al día de hoy, Venezuela tendría 422.856 casos. Estas medidas que se han adoptado en Venezuela, donde el principal protagonista ha sido nuestro pueblo, su disciplina, el acatamiento del distanciamiento social, bueno, nos mantiene durante estos 62 días de cuarentena, nos mantiene con la cifra de 504 casos. Por eso reiteramos, el uso de la mascarilla es imprescindible. El uso de la mascarilla puede significar la diferencia entre una persona sana y una persona enferma. Puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Así que es muy importante que nunca olvidemos, cuando salgamos a la calle, las personas que están excepcionadas o quienes tienen que ir a una farmacia o a proveerse de alimentos, nunca olvidemos que debemos usar la mascarilla y mantener, por supuesto, el distanciamiento social. En las unidades de transporte es muy importante el distanciamiento social. En las calles también el distanciamiento social. El día de hoy, como ustedes bien saben, se cumplió una jornada de flexibilización donde nuestros adultos mayores de 65 años, entre 8 de la mañana y 12 del mediodía, podían salir a hacer actividad física a un kilómetro alrededor de su vivienda. Hay una gran conciencia en el pueblo venezolano. Ahí está mucha disciplina, mucha conciencia. Y bueno, salieron a hacer actividad física, para la salud espiritual, a respirar aire libre, a exponerse al sol. E igualmente, nuestros niños y adolescentes, entre las 2 y las 6 de la tarde, pudieron salir de sus hogares, bueno, a estirar las piernas, los brazos, allí los vemos jugando, haciendo ejercicio. Esta misma jornada se cumplirá, igualmente, el día de mañana. Es una medida que adoptó el día de ayer el presidente Nicolás Maduro, contando que venía ya el fin de semana para dar un espacio de respiro a nuestros niños y a nuestros adultos mayores. Yo quería mostrar unos números sobre Sudamérica. Por favor, un video interactivo que muestra dónde está el epicentro de contagios de COVID-19 en el continente suramericano. Allí vemos Brasil, epicentro de la pandemia en Sudamérica, Perú, Ecuador, Colombia. Venezuela no está aislada. Venezuela es país limítrofe con Colombia, con Brasil. Y bueno, hemos visto que, dadas las condiciones de precariedad, hay que señalarlo así, que existen estos países que han tenido un tratamiento irracional e irresponsable sobre las medidas que se deben adoptar para controlar y prevenir el COVID-19. Ahí vimos una noticia en Brasil, donde ya renunció el segundo ministro de Salud, justamente por discrepancias con el presidente Jair Bolsonaro en cuanto al tratamiento que se le está dando al tema del COVID-19. Hay unas imágenes realmente muy dolorosas, donde están llevando a las personas en situación crítica y grave del COVID-19 a morir a las morgues. Está desbordado todo el sistema sanitario y de salud en Brasil. Y nosotros vemos que los casos que se están presentando a Venezuela, el 75% de ellos, justamente son casos provenientes de Brasil, de Colombia, de Perú. Hoy tuvimos 21 casos positivos del vuelo que ingresó desde Perú, de Ecuador, de Chile. Así que, bueno, son noticias que nos llevan a nosotros a la reflexión. El día de hoy, Perú, por ejemplo, rompió nuevamente el récord en cifras, lamentándolo mucho, de fallecidos. Doscientos cincuenta y seis personas fallecieron en Perú a causa del COVID-19. Y a pesar de la gravedad, a pesar de la letalidad de este nuevo coronavirus, la respuesta de los gobiernos de estos países no ha estado a la altura ni en consonancia con la situación de pandemia que está afectando a la humanidad, ni está en consonancia con los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, desatienden permanentemente esta condición como si se tratara de una gripe más, tal como lo han manifestado algunos presidentes de nuestro continente. Hemos escuchado al presidente de los Estados Unidos decir que esto es una gripe más. Y hoy los Estados Unidos de Norteamérica es el país epicentro de la pandemia global. Bueno, son condiciones irracionales, de irresponsabilidad absoluta, de desprecio hacia la salud y la vida de sus poblaciones, pero que también afecta a todo el mundo por la interrelación. La comunidad internacional está interrelacionada. Y de allí nosotros estamos viendo que Venezuela se ve también afectada por estos países que no han tomado las medidas que correspondía adoptar para hacer freno y controlar el COVID-19. Queremos también informar que a esta hora ya 10.970.556 personas han respondido la encuesta en el sistema patria para afinar el mapa de salud en Venezuela, para conocer la opinión de los venezolanos sobre la cuarentena y las medidas posibles. Y de esa manera el presidente Nicolás Maduro se ha venido nutriendo de la opinión de nuestra población, de nuestros ciudadanos, de nuestras ciudadanas, para construir lo que debe ser el devenir en el medio de esta pandemia global. Así que, bueno, hacemos un llamado para que todos y todas respondamos esta tan importante encuesta para conocer el estado de opinión. Finalmente, hoy informaba al inicio que hemos tomado más tiempo de reunión porque hemos estado evaluando medidas extraordinarias en los estados fronterizos, dado este número importante del 75% de nuestros casos derivados de casos importados. Y, bueno, en las próximas horas daremos a conocer nuevas medidas para la consolidación de los controles sanitarios y epidemiológicos en la frontera. Muchísimas gracias. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19, 45 nuevos casos se presentan en las últimas 24 horas por contagios, 10 de ellos comunitarios y 35 de carácter importado. Así lo informó la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez Gómez, 504 casos registra entonces Venezuela en estas últimas 24 horas. También decía que 241 personas se han recuperado gracias a la atención del Protocolo Nacional del COVID-19. Más de 10 millones de personas ya han respondido a la encuesta del Sistema Patria para interrelacionarse con todo lo que es esta encuesta de salud que permite generar nuevas políticas públicas parte del gobierno bolivariano para la protección del pueblo. Con esta información devolvemos el paso al estudio. Adelante.